Conflicto entre Palestina e Israel. ¿Sabías que la organización yihadista, nacionalista e islamista jamás? No, ¿representa a Palestina? Palestina desde hace mucho tiempo lucha por su libertad, y nada tiene que ver con esta organización. Ya que muchos países la han categorizado como terroristas. Por lo tanto este conflicto violento es entre Hamás, y el pueblo de Israel. En esta presentación podemos ver a grandes rasgos, el mapa de Israel y el área geográfica comprometida en el conflicto. Vamos a detallar de forma gráfica las áreas limítrofes y los sectores así. Lo que estamos sombreando en azul, corresponde a Israel, con una población superior a los 9 millones de habitantes. Ahora lo que estamos sombreando de color verde, Cisjordania, corresponde al territorio de Palestina, con más de 3 millones de habitantes. Y por último, también vamos a sombrear de color verde la Franja de Gaza, habitada por más de 2 millones, asentamiento que hace parte de Palestina. Una vez explicado estas delimitaciones geográficas, veremos de forma ilustrativa lo que sucedió en esta región. Debemos aclarar que nosotros somos un medio de entretenimiento, canalizando los datos de interés público alojados en toda la web. Como tal, utilizamos la ayuda dispendiosa de diversas fuentes de material audiovisual. Y así logramos transmitirles a todos y cada uno de ustedes la información más clara y precisa a nuestro estilo. En este medio llamado, de Todito News. Por lo tanto debemos tener en cuenta, que el conflicto por llamarlo así, lo inició el grupo Hamas. Atacando a Israel el sábado, 7 de octubre, cuando invadió su territorio, lanzando cantidad de misiles a diversos puntos. De forma simultánea otro grupo de hombres rompieron la barrera de aislamiento territorial y fuertemente armados. Ingresaron atacando a la población civil de forma indiscriminada, incluidos niños. Y otro tanto de la población civil fueron secuestrados como rehenes. Vamos a retroceder un poco en el tiempo para lograr entender parte de la problemática entre estos pueblos. En esta imagen vemos el avance territorial entre Palestina e Israel. Podemos visualizar en esta primera sección de esta lámina, cómo Palestina ocupaba gran parte del territorio que se disputa en este momento. Lo que visualizamos en color rojo, representa la población de Palestina antes de 1946. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones creó el mandato británico de Palestina. Hasta 1948, fecha en que la ONU acordó el reparto, en un estado judío, y una área para árabes. En esta segunda sección analizamos que para el año 1947 la población territorial de Palestina empezó a disminuir como se visualiza en rojo. Luego de años de conflicto se hace un plan de separación, aprobado por las potencias mundiales. Pero sin consultarle al pueblo palestino, Jerusalén fue declarado zona internacional. Pasamos a la tercera sección de esta lámina. Vemos con claridad que entre 1949 y 1967 Palestina logró disminuir ostensiblemente en territorio. Palestina se convirtió en territorio ocupado, solo quedó 22% de la superficie histórica, donde la OLP, en ese entonces la única representante legítima, pretendía construir el futuro estado de Palestina. En la cuarta y última sección de esta lámina evidenciamos algo más actualizado, lo que aún permanece de Palestina, marcado en color rojo, al año 2000. La Autoridad Nacional de Palestina se creó en el año 1994, y es designada para controlar tanto la seguridad, como la administración civil, en las áreas urbanas de los territorios y la administración civil en los territorios rurales. No te creas lo que te dicen los medios de comunicación en Europa, porque es totalmente falso. Palestina es una tierra ocupada por israelíes. No existe Israel, es tierra ocupada. Imagina estar en tu país, en tu casa tan tranquilo, brindándole refugio a un montón de personas que huyen de un genocidio, y que años después estas personas se pongan en tu contra, y se apropien de tus tierras y de tu casa. Y que mediante el poder, el dinero y el apoyo de Occidente, te hagan esclavo de tu propia tierra. ¿Por qué no contáis quién está detrás de Hamas? ¿Por qué no lo decís? ¿Qué clase de financiación va a tener el pueblo palestino encarcelado y empobrecido? ¿Con qué se van a defender? Lo que más rabia me da es que la única verdad que han dicho en esta noticia es lo último, que Israel va a atacar, porque lo lleva haciendo años sin necesidad de absolutamente nada. De hecho, cada año, pero cada año, sin que falte ninguno en el mes de Ramadán, que es el mes más sagrado para los musulmanes, Israel ataca. Nunca ha necesitado excusas para hacer lo que hace. Lo que se está viviendo en Palestina se llama genocidio, y nadie está haciendo nada. Y ya que Europa no va a hacer nada y va a seguir fingiendo y mirando a otro lado, o por lo menos no fomentéis el odio contra ellos diciendo mentiras. Es más, no existe Israel, es Palestina ocupada. Dejad de llamarle Israel, porque no existe. No existe Israel, es Palestina ocupada. Dejad de llamarle Israel, porque no existe. A continuación vamos a hacer un review, en el Medio Oriente, o la zona del conflicto con imágenes reales utilizando la tecnología satelital del Google Earth y el Street View. Vamos a complementar el video y una vez más utilizando la herramienta satelital de Google Earth, como ya es costumbre en el Itoito News, vamos a mostrarles de una manera gráfica y real la ubicación de estos pueblos que se encuentran en este momento en conflicto, como es Israel, Palestina y todo lo que tiene que ver con la Franja de Gaza. Como es conocimiento de todos, estos dos pueblos o regiones se encuentran enfrascadas en un conflicto territorial. Pero antes que nada quiero mostrarles algo bastante interesante. Estas imágenes son reales, son en vivo lo que nos muestra la tecnología satelital de Google Earth. Podemos ver que Israel es un país que hace frontera con el mar Mediterráneo, como lo estoy mostrando acá con el cursor, pero también está muy cerca a Chipre, está muy cerca a Egipto. Si bajamos un poco nos encontramos a Libia, vemos a Sudán. Por este lado en el medio oriente está Arabia Saudita, está Yemen, podemos ver a Oman, está Cubay, nos encuentra Irán, Irak, muy cerca. Y en la parte superior podemos ver a Turquía, estoy tocando en este momento la ubicación del punto de Estambul. Y si bajamos ya para irnos acercando a Israel, tenemos a Siria, tenemos a Chipre que está también haciendo frontera con el mar Mediterráneo, tenemos a Líbano y acá muy cerca Jordania. Ahora, si nos acercamos un poco más utilizando el Street View, podemos ver que Israel también hace frontera con el mar muerto, como es esta zona que les voy a mostrar con el cursor. Voy a utilizar el Street View que es la herramienta fascinante de Google Earth para que nos permita visualizar más de cerca y en tiempo real lo que es el mar negro. Con esta hermosa y fascinante puesta de sol podemos ver en un giro de 180 grados lo que es esta fascinante imagen de este espectacular sitio que hace frontera, vuelvo y repito, con Israel y con toda esta serie de países del Medio Oriente. Bueno, vamos a retirarnos y ahora sí vamos a enfocarnos en el objetivo principal de este review que es el de mostrarles lo que es la franja de Gaza y toda esta zona que en este momento se encuentra en conflicto. Aquí como ya podemos ver en pantalla nos está mostrando Google la delimitación entre la franja de Gaza e Israel. Vamos a hacerlo de una forma mucho más detallada. Voy a desplazar o estoy desplazando el cursor por esta zona que es la área limítrofe o fronteriza que divide a Gaza de Israel. Por toda esta zona en la cual yo estoy haciendo el desplazamiento del Maus es donde Israel construyó una barrera de concreto de hormigón para separar estas dos tierras, separar a Gaza de Israel. Si nos alejamos un poco más podemos ver que Jerusalén, que está acá, lo estoy tocando con el cursor, y Cisjordania que está muy cerca a Jerusalén, están relativamente pegados, están casi que en la misma zona. Es un espacio o un terreno donde los pueblos están relativamente cerca. Vamos a hacer un paneo en Franca de Gaza para mostrarles, en esta zona vuelvo y lo repito, lo estoy delimitando con el cursor, hay más de 2 millones de personas. Y esta es la zona como tal que está en conflicto. Ahora vamos a utilizar el 3D de Google Earth para que nos muestre desde una perspectiva mucho más dinámica toda esta zona donde podemos visualizar las ciudades o pueblos o asentamientos que están muy cerca de toda esta zona que se encuentra en este momento en conflicto. Bien, ya sabemos dónde está la Franca de Gaza, ya sabemos dónde está Israel, cuáles son los países que limitan con Israel como lo podemos ver en este momento. Y prácticamente hemos terminado el review de este video. Como lo dije al principio, ya es costumbre en nuestro canal utilizar la tecnología satelital de Google Earth y el Street View como herramientas. Hemos llegado al final de este video. Esperamos a nombre de todo el equipo de Todito News hayan logrado entender de esta forma gráfica la compleja situación que se presenta en esta zona del mundo. Gracias por su tiempo y nos encontraremos muy pronto. Esto es De Todito News. No olvides suscribirte. De Todito News.